La razón número 4 es imprescindible para el que quiera conocer Sanlúcar de Barrameda. La cuarta razón es Bajo de Guía. Este pintoresco barrio marinero está situado junto al río y mira a Doñana. En su orilla, cientos de barquitas marineras recuerdan un pasado que hoy se ha transformado en un ir y venir de gente. La multitud de restaurantes y tabernas hacen de este barrio un lugar ideal para degustar los mejores pescados y, como no, los langostinos de Sanlúcar. El más conocido y emblemático es Casa Bigote. Esta antigua taberna marinera es actualmente un referente en la cocina sanluqueña. ¿Cuántos años tiene Casa Bigote? Casa Bigote, desde que era una tabernita, que no teníamos nada de cocina ni nada, pues ya desde el año 49-50, que ya estaba aquí mi padre, y ya después nosotros que continuamos y a partir de las últimas décadas de los 60 ya empezamos a poner cocina, a poner algunas tapitas, algunas cosas y hasta la fecha, pues casi 60 años, 60 y algo de años. Tenemos el mejor pescado del mundo y de aquí de la bahía, de nuestra zona, desde Tarifa hasta Allamonte, pero, pero de, de la zona nuestra. Bajo de Guía es una maravilla. Bajo de Guía tiene la puesta de sol más bonita del mundo, tanto en verano como en invierno. Todos los días varía. Nunca hay una puesta de sol igual a otra, por un viento, por otro viento, porque un día esté un poquito con las nubes por medio, otro día muy claro. Es una maravilla. Tenemos el aroma este, tanto de la más como el aroma de la manzanilla. Y después, hombre, que Bajo Guía es Bajo Guía. ¡Gracias!